Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales aquí en TV Senado, Profundidad de Campos a través de Radio Universidad Central. Hoy día vamos a conversar con el senador Alejandro Navarro. ¿Cómo estás, senador? Sergio, bien, con mucho ánimo, no falta de qué ocuparse. ¿Cuántos proyectos están en el Congreso, tanto en la Cámara como en el Senado? Unos cinco por lo menos, ¿no? A ver, yo tengo unos 430 proyectos de ley, esa es la historia legislativa de senador y diputado. Hay algunos que estamos apurando, cuesta mucho aprobar un proyecto de ley por la potestad del Ejecutivo de la urgencia. Aún así, estamos tratando de impulsar algunos que creo muy necesarios y deben ser entre 5 a 7. Algunos que ya están en tabla. Hay uno que está al centro de la polémica, el control preventivo de identidad. ¿Cómo se va a resolver eso finalmente? Sergio, todas las facultades para la policía, para carabineros, para combatir la delincuencia. Todas las facultades que les permitan disminuir los delitos. Hasta ahora, lo que hemos hecho, un populismo penal, como ha sido llamado, porque hemos aumentado todas las penas de todos los delitos. Cuando se votó la ley que subía de 5 a 15 años las penas por el robo cajero automático, yo voté en contra. Porque dije, son los bancos los que tienen que dar más seguridad y los delincuentes no se preguntan si me van a dar 5 o 15 años para cometer el delito. Y hay que ir a la base de quiénes son los que cometen los delitos. Es decir, hay que tener una perspectiva de dureza en la pena, pero también de análisis respecto de las causas, no solo del efecto. Es decir, no solo la realidad, sino también su causalidad. Y entonces hemos venido luchando porque vayamos al fondo. Y solo quiero darte un dato. El 56% de los que hoy día están en las cárceles de Chile, condenados o procesados, pasaron por el cename. Y esa es una responsabilidad del Estado. Entonces, si el Estado, que toma a esos niños, no hace prevención en su adolescencia, y los hechos hacen que estos delincan porque no tienen otra alternativa, tenemos una tarea pendiente porque es responsabilidad del Estado que esos niños puedan insertarse o reinsertarse en la sociedad como buenos ciudadanos. Y estamos fallando. Por eso que el cename, en mi opinión, tiene que desaparecer. Tiene que haber una nueva institucionalidad. 540 niños en situación de calle fue una cifra que conocimos en los últimos días y que marca una realidad también. Porque a propósito del cename, muchos de los niños que están en situación de calle venían del cename precisamente, o de ahí tuvieron su origen. Sergio, yo le pedí al fiscal Abbott y nombró al fiscal Emelford para hacer la investigación con un fiscal especial por la muerte de niños dentro del cename. Y lo que hoy día tenemos es que estamos llegando tarde respecto a una política de los niños. El presidente Piñera ha dicho, los niños primero. Y eso es lo que tenemos que hacer. Los niños de verdad. Los niños que están en condición de calle o están en vulnerabilidad. Pero al parecer, si tú me permites, el presidente ha puesto a los niños primero. Sus niños, Sebastián y Cristóbal. Mis niños primero. Con el viaje a China. Entonces ahí tenemos que hacer una revisión de las prioridades. Y aunque pudiera ser jocoso, revela que todavía la gobernanza, el gobierno, tiene que ejercerse siéndolo, pareciéndolo y fundamentalmente siéndolo. Ahora, el control de identidad se ve como una herramienta para disminuir la delincuencia. ¿Tiene eficacia eso? Sergio, no ha encontrado una sola autoridad. Los fiscales, el Ministerio Público, Abbott, las policías, expolicías y los especialistas han señalado que no es una medida eficaz para prevención del delito. Es una medida de control. Y quiero decirte que si en el Instituto Nacional permitiéramos que la PDI ingresara y revisara 100 mochilas de los jóvenes del Instituto Nacional y luego cruzar a la calle, hay un famoso club donde van personas muy adineradas, el Club de la Unión, y permitieran a la PDI revisar las cuentas corrientes, yo me pregunto, ¿dónde encontrarían más irregularidades? Si en las cuentas corrientes, que son inexpugnables, salvo haya una investigación en curso, ¿dónde habrían más delitos? Entonces, bien que pueden revisar las mochilas, carabineros de Chile, pero yo digo, si solo criminalizamos a los niños, yo soy autor de la ley en vigencia, 20.131, que permite que los jóvenes voten de 14 años en las juntas de vecinos. Es la única ley en el mundo en donde un joven de 14 años vota en el marco de una ley regulada. Hoy día hemos propuesto y estamos discutiendo en la Comisión de Derechos Humanos, que presido al Senado, Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, el lunes partimos, pasado, proyecto de ley que da facultad a los jóvenes de 14 años de votar en las elecciones municipales. De tal manera que si son sujetos de acciones penales, porque tienen discernimiento a los 14 años, discernimiento penal, ¿cómo no vamos a reconocer que tienen discernimiento también para poder elegir al concejal o al alcalde que determina su vida en la comuna? Y hemos iniciado este debate porque creemos que, si así queremos impugnarlo, más de las veces criminalizarlo, también tenemos que otorgarle derechos para que sean de verdad mejores ciudadanos. Y la participación social y política es uno de los caminos. ¿Votan en las juntas de vecinos? Su voto vale igual que el del presidente de las juntas de vecinos, que puede tener 60, 65 o 40 años. El voto vale igual. Y es un mecanismo de integración. Así que yo espero que cuando el proyecto de ley del tema de la acción de revisar las mochilas llegue, hagamos de verdad un razonable debate. Pero esa sola medida es populismo penal. No contribuye en nada a mejorar la seguridad y el combate a la delincuencia. ¿Cómo se conjuga esa idea de que los jóvenes de 14 años puedan participar en las elecciones municipales cuando uno ve que en la última elección parlamentaria y presidencial del universo total la mitad votó y en la otra mitad se obtuvo de votar? ¿No fue a emitir sufragio? Sergio, peor en las municipales. Eso fue en la parlamentaria. En las municipales, en la última elección, votó menos del 30% del universo habilitado, que son 14.300.000 chilenos. Votó el 30% en promedio. Hay comunas en donde votó el 20%, 20% que determina quién es el alcalde y quiénes son los concejales. Por lo tanto, creo que esta reforma constitucional, que no los convierte en ciudadanos plenos porque son menores de edad, que les faculta de manera voluntaria el votar, de alguna manera procede a una integración. Y que hoy día haya escasa votación en las municipales y también en las parlamentarias y presidenciales, no es culpa de los jóvenes de 14. Mi tema, Sergio, es de que escuchando a Greta, la adolescente sueca, que le ha dicho y nos ha apuntado con el dedo a todos, a ti, a mí, a los políticos, a los científicos, nos van a heredar un mundo irreversiblemente condenado a morir. Y si nosotros no escuchamos a los adolescentes, que están en condiciones de decir muchas verdades que a veces los adultos no las dicen y no los integramos, le estamos heredando un mundo político, social, medioambiental, al cual hemos contribuido a su destrucción de la política, del tejido social, del medioambiente, sin ni siquiera escucharlos. Yo considero que hay que escucharlos y hay que incorporarlos, no solo criminalizarlos. Senador Navarro, cuando yo lo estaba esperando aquí en la Biblioteca del Congreso en Valparaíso, me encontré también acá con un libro que se llama Democracia, crisis, decadencia o colapso, cuyo autor es Agustín Esquella. Esto es una edición de la Universidad de Valparaíso, de la Editorial Pensamiento. Y yo le pregunto a usted, ¿la democracia está en crisis, está en decadencia o ya la democracia está en una situación de colapso y no hay recuperación? Porque la representatividad es muy importante, junto con la participación y la deliberación. Y los ciudadanos, muy poco de eso están haciendo. Mira, quiero recordar la frase del presidente Piñera en China, que los países tienen el derecho a darse el tipo de gobierno que ellos decidan. Porque en materia de democracia, hoy día este concepto está cuestionado en América Latina, por ejemplo, con Venezuela. Se acusa a Nicolás Maduro de ser un dictador. Y Chile ha jugado un rol, en mi opinión, lamentable, en su viaje a Cúcuta, el presidente, de sumarse al golpismo. Entonces, yo diría que hay una desvalorización de la democracia desde el Estado. Que un presidente de la República apoya un golpe de Estado en Venezuela forma parte de una desvalorización o una tergiversación del concepto de democracia. Y se permite decir desde China, en donde lo que hay en China no es una democracia. No tiene los elementos básicos de lo que los occidentales conocemos por democracia. No hay elecciones, no hay libertad de internet, no hay libertad de prensa. Es decir, no hay nada de lo que en el occidente consideramos como democracia. Y hay quienes, presidente de la República, se permite decir que ellos tienen la libertad de darse el gobierno o el tipo de sociedad que ellos determinen. Y en América Latina cuestionamos alguno democracia versus dictadura. Creo que hace falta hacerse una profunda reflexión respecto de nuestra democracia. Esta es una transición inacabada. Tú fuiste protagonista de primera línea en cooperativa en los años de la dictadura. Y esta transición ha continuado. No hay plena democracia en Chile. O sea, la gente no tiene derecho a decidir nada en absoluto. Los dirigentes sociales, no hay plebiscitos vinculantes, comunales, regionales. La gente no decide. Y siento que la transición va a terminar. Y yo considero que hay dos elementos para que termine. Uno, va a terminar cuando tengamos una nueva constitución. No la constitución de Jaime Guzmán y Pinochet. Y dos, cuando el Congreso Nacional vuelva a Santiago. Porque este es un símbolo de un periodo de la transición. Y, por cierto, va a ser mucho más económico para todos los chilenos que el Congreso esté en Santiago. No es un símbolo de descentralización. Es un símbolo de autoritarismo. Chile es el único país del mundo que tiene el Congreso Nacional separado del legislativo. El único país del mundo. O está todo el mundo equivocado o nosotros somos brillantes. Y, en particular, la constitución. Esta es una constitución, mira, maloliente. Es una constitución decadente. Se agotó. Y creo que el término de la transición desde la dictadura termina cuando tengamos una constitución discutida por todos los chilenos. Por todos. Los que vivieron la dictadura y los que no vivieron la dictadura. Pero han tenido que asumir esta democracia post-dictadura con sus defectos. Ahora, el problema es que si hay agua en la piscina para un proyecto que usted está bosquejando. De construir una democracia donde hay una nueva constitución. Porque hubo un impulso que ocurrió durante el gobierno de la presidenta Bachelet. De los cabildos, ciudadanos, en la base. Y hubo un nivel de participación interesante. Pero eso no llegó a puerto porque la constitución sigue siendo la misma. Sergio, yo juré este segundo periodo. Más bien, prometí. Dije, prometo por una nueva constitución. Tengo la convicción de que las situaciones por las cuales la gente rechaza la política tienen una muralla. Tienen un tope en esta constitución. En materia medioambiental. La gente no decide lindar a la empresa que la economía define. En materia de participación social. Le dicen vota una vez cada cuatro años pero luego nunca más le piden la opinión. En materia de derechos sociales. Ahí está la AFP. Inamovible. Todo el mundo sabe que le roban. La AFP le roban a la gente. Le roban su pensión. Tienen pensiones miserables. Y ahí están. Inamovible. 210.000 millones de dólares que maneja un grupo de empresas. Que se presta la plata entre ellos. Le prestan al banco al 2%. Y el banco te presta a ti, a mí, a la gente. Al 6%. La plata de todos los chilenos. Entonces, pareciera ser que hay situaciones con las cuales tú chocas. Y yo digo, una nueva constitución va a ser necesaria porque la actual va a provocar crisis. Como ya la está provocando. Como pasó en educación. Revolución pingüina. Y como va a pasar en materia medioambiental en la zona de sacrificio. O sea, la gente de la zona de sacrificio nos increpa por qué el Estado no nos defiende. Y el Estado tiene una constitución que dice que el derecho a propiedad es más valioso que el derecho a la vida. O sea, el derecho a propiedad, tú escalas una muralla y rompes una puerta, 10 años de prisión. Robo con violencia. Robo con escalamiento. Hay un asesinato y te pueden dar 5 años. Es decir, vale más la propiedad privada que la vida en esta constitución. Y yo creo que eso tiene un tiempo limitado. Vamos a tener una nueva constitución. Le guste o no le guste a algunos. Es inevitable. Usted clavó un estaca ahí con los fondos de pensiones. Y es un proyecto que ha enviado el gobierno al Congreso. Donde por una parte se busca mejorar las pensiones, se argumenta, los sectores más precarios de la población. ¿Se puede conseguir un objetivo de esa naturaleza con el sistema de AFP que tenemos? Mira, no lo digo yo. Lo dicen todos los especialistas. El actual sistema fue concebido como un sistema de ahorro. No de pensiones. Esa es la verdad. José Piñera, los 80, no crea un sistema de pensiones. Crea un sistema de ahorro para el país. Y estos 210 mil millones son tan fundamentales que efectivamente cualquier cambio es muy complejo por el poder que han adquirido las AFP. Ahora, en la última publicación, hay AFP que tienen 800% de crecimiento de sus utilidades. Ni una baja del 80%. Es decir, cuando los fondos fallan, A, B, C, D, E, pierdes tú, pierdes la gente. Pero no pierdes la AFP. O sea, las pérdidas se le cargan a las personas. No como el sistema original, porque esto evolucionó. Y en Perú, Sergio, tú puedes retirar tu plata al momento jubilar. Y eso hacen los peruanos. Y Forrado y Felice dice que los convenios internacionales que Chile ha firmado deberán permitir a los chilenos retirar su plata de pensión y hacer lo que ellos determinen con su plata. Los peruanos, en general, retiran su plata. Si tú has cotizado en Perú cinco años, puedes pensionarte en Perú y sacar tu plata. Y tú puedes pedir a la AFP chilena que te transfieran tu dinero si tienes residencia cinco años en Perú. Y en Perú podrías sacar tus 100, 150 millones para la clase media y comprarte dos departamentos que te van a rentar a precio de hoy día, 400 mil, 500 mil, un millón. Y la pensión que tú tendrías con esos 100, 120 millones no va a superar los 300 mil pesos. O sea, es claro de que el sistema de ahorro no es para la gente, es para el sector financiero, la banca privada. Y este es un debate que está abierto, Sergio. Yo tengo una acción en la Corte Suprema por el Goodwill. Estoy peleando 430 millones por la creación de AFP Fantasma, de Cuprum y Provida. Crearon AFP Fantasma para eludir impuestos y hemos ganado dos veces la Corte de Apelaciones. Una vez la Corte Suprema y ¿sabes quién tengo al frente? Al Consejo de Ofensa del Estado. Le estoy diciendo a Chile, le quiero salvar 430 millones de dólares y el que se la pone al frente del Consejo de Ofensa del Estado para defender a las AFP. Que es una ridiculez. Pero vamos a seguir adelante. Hay muy pocas noticias. Los de los publican poco de quienes combaten la AFP. Publican poco. Porque hay mucha publicidad. Yo solo espero de que cuando los chilenos salieron con 2 millones a marchar en las calles, 2 millones, la gente lo que me dice, ¿qué más? Que salgan 4 millones. El mensaje ya se lo dimos al gobierno, a ustedes, senadores de izquierda y derecha. Ya dimos el mensaje, marchamos 2 millones. Y nada ha cambiado. Por lo tanto, son ustedes responsables también. Y no hay distingo. Por eso es que la gente nos valora como nos valora. El 90% cree que el Senado vale nada. Hay un desprecio hacia los empresarios y los políticos. Y quiero decirte que este es uno de los factores de por qué la gente despreza tanto la política. Porque, de verdad, creo que hemos hecho muy poco. Estamos conversando con el senador Alejandro Navarro, representante de la región del Bío Bío, en la Cámara Alta, aquí en Profundidad de Campos, en el canal del Senado, con Radio Universidad Central. Hacemos una pausa, senador, porque hay harto más para conversar. Ya estamos de vuelta aquí en el canal del Senado, en Profundidad de Campos, para seguir dialogando con el senador Alejandro Navarro, a través de Radio Universidad Central. Senador, usted, la primera parte de esta conversación hizo alusión a la situación de Venezuela. Venezuela ha estado en la agenda permanente, en una situación que tiene dos caras. Por una parte, una crisis interna, con falta de alimentos, medicamentos, desprecariedad también, en el abastecimiento de energía eléctrica. Hay otra serie de problemas que se presentan en una pugna donde hay una oposición muy fuerte, que está liderada por Juan Guaidó, que se autoproclamó presidente. Hay otros actores también que participan de ese sector, pero hay un apoyo internacional muy fuerte. O sea, el grupo ProSur, por ejemplo, que lo encabeza Chile, con Sebastián Piñera, está en esa postura. También ha habido algunos países europeos que están abogando porque Maduro convoque a elecciones. Estados Unidos hace un trabajo muy intenso en ese sentido. Incluso no descarta la posibilidad de un desembarco militar ahí. En fin, Rusia entró a dialogar con Estados Unidos en Finlandia en los últimos días para ver la situación de Venezuela. Entonces, la pregunta que surge es cuál es el destino que le esperan a los venezolanos, donde hay una emigración que es muy fuerte también. Aquí en Chile tenemos muchos venezolanos. Sergio, Estados Unidos no ha sido un trabajo profundo, ha sido muy diplomático. Es el intento de golpismo, de desestabilización por el petróleo. Estados Unidos ha amenazado con invasión militar y ha financiado una política de bloqueo desde el año 2014. Los costos que ha tenido que asumir Venezuela desde el 2014 superan los 114 mil millones de dólares. No es que falten medicamentos, no es que falten medicinas. No pueden comprar medicinas, Sergio. No pueden comprar alimentos, bloqueo de cuentas, confiscación de bienes. Cipgo, en el país del neoliberalismo capitalista, le estatizaron una empresa por casi 30 mil millones de dólares, sin decir a Guavá, a Venezuela. Y cuando entonces la figura que existe es de que tú tienes a una persona amarrada de mano y de pie, la estás estrangulando y le dicen, míralo, no sabe respirar. Porque es inaceptable de que se diga que no hay alimento y no hay medicamento cuando Estados Unidos hace todo lo posible con el bloqueo económico para que nadie le venda y cuando le quieren vender le cierran las cuentas bancarias. A todos los países del mundo. Es decir, un bloqueo económico que partió con Obama, premio Nobel de la Paz, el año 2014, y que continúa ahora con medidas todos los días adicionales para impedir que Venezuela negocie su producto fundamental, que es el petróleo, y sea sometida a su moneda a una hiperinflación, producto de una campaña dirigida de desestabilización, tal cual se le hicieron a Allende en los 70. Y te anticipo algo. En 20, 30 años, cuando se desclasifiquen los archivos de la CIA para Venezuela, vamos a encontrar exactamente lo que hay, los archivos de la CIA respecto a Allende. Es decir, se financiaron, se intervino, se generaron grupos de tarea y se boicoteó la economía de Chile. Como dijo Nixon en su oportunidad, hay que hacer chillar la economía de Chile para sacar a Salvador Allende, el primer presidente marxista, lenista, electo por vía democrática, por el voto popular, el primer presidente, y lo derrocaron con un golpe de Estado. Eso no va a ocurrir en Venezuela, porque, primero, en las últimas elecciones, donde ganó Guaidó, donde fue elegido presidente de la Asamblea con mayoría, es el mismo tribunal electoral, es el mismo sistema electoral, y para algunos vale la elección de Guaidó, pero no vale la de Nicolás Maduro, que sacó 6 millones y medio de votos. Luego, en las elecciones municipales, de 316 municipios, ganaron 306, y de 23 estados, ganaron 19 estados. Es decir, Nicolás Maduro, el gobierno olivariano, tiene mayoría ciudadana y tiene un férreo respaldo a las Fuerzas Armadas, que son Fuerzas Armadas no de clase, son populares. La burguesía venezolana abandonó la Fuerza Armada, y en la composición de clase, Padrino López y todos los generales, son gente que viene desde abajo, que sabe perfectamente que el interés de Estados Unidos no es por los venezolanos, podría ser por la Mi Universo, de Venezuela. No, es por el petróleo. Quieren el petróleo. Estados Unidos tiene un extraño olfato para invadir países donde hay petróleo. Irak, contra todos los países del mundo, 193, y Venezuela, que no tiene, mira, el apoyo, esta acción golpista, tú dices Grupo Lima, son seis países, todos en la línea de la derecha, incluyendo al traidor de Lenín Moreno en Ecuador. Y por lo tanto, no tienen mayoría, ni en la OEA, en la OEA, 18 países se han enfrentado a favor de Venezuela, y 17 guiados por Luis Almagro, que lo único que quiere Sergio ser presidente de Uruguay, esa es la promesa de los gringos, de los yanquis. Y siento entonces de que hay que hacer claridad respecto a que los procesos internos de Venezuela están supeditados a esta intervención militar, que es una guerra económica devastadora. Y lo extraordinario es la resistencia del pueblo de Venezuela, que aún bajo condiciones precarias, como es posible observar en todos los reportajes, porque es una verdad, es una realidad. En Venezuela faltan alimentos, faltan medicamentos. Esa es la realidad. Yo apelo a la causalidad, a que investiguemos con un periodismo objetivo, cosa que la prensa nacional no hace, y la prensa internacional miente, fake news y campaña, preguntarnos por la causalidad. Y una parte importante, tal vez no toda, tal vez no toda, porque el propio presidente Nicolás Maduro ha reconocido errores en la construcción de gobierno, como no lo ha reconocido Piñera, como no lo ha reconocido Macri, que tiene una inflación desatada. Todos los gobiernos cometen errores. Pero a este gobierno, en Venezuela, le han puesto una guerra económica desde el año 2014, y los venezolanos han resistido. Ahora, aquí hay una tensión que se torna gravísima. Ha habido algunas confrontaciones, digamos, o conatos de tratar de sollevar a los militares para que caiga el gobierno de Maduro. Pero esa tensión que se mantiene latente crea incertidumbre en la población. Mucha gente se ha ido de Venezuela. Entonces, muchos afirman que aquí hay que buscar una salida pacífica. ¿Cómo entiende usted ese concepto de salida pacífica para Venezuela? El grupo de Lima, el autodenominado grupo de Lima, que partió en Perú, cuyo presidente fue destituido meses después, ha hecho una propuesta golpista. Ir a la frontera de Cúcuta, entre Colombia y Venezuela. Y ahí estuvo Piñera. Que yo creo que se va a arrepentir siempre. Un lugar miserable está destinado a un presidente que apoya golpes de Estado. Y el presidente Piñera ha apoyado un golpe de Estado en contra de Venezuela. Fue a Cúcuta. Con ayuda humanitaria. Todavía no sabemos dónde está esa ayuda humanitaria. La Cruz Roja dijo, no es ayuda humanitaria. Las Naciones Unidas dijeron, no es ayuda humanitaria. Sin embargo, el presidente forzó la salida de containers desde Chile para ingresar ayuda humanitaria, más aún a un país que no la quería. Y, por cierto, el que quemó la ayuda humanitaria no fueron los venezolanos. Fueron los que apoyan a Guaidó, como quedó demostrado por el New York Times. Muchos amigos míos me escribían en Twitter, me emplazaban por la quema de la comida. Yo les dije, mira, ustedes vean la prensa de verdad. Algunos me han pedido disculpas, otros guardan bochornoso silencio porque se queridieron el cuento de que la comida había sido quemada por Nicolás Maduro. Entonces, yo digo, la actuación de Chile a nivel internacional y lo ha hecho el Senado tiene que ser cuidadosa. Hay que contribuir a la paz. ¿Y cuál es la propuesta de paz? Bueno, AMLO, Andrés Manuel López Obrador y Uruguay han hecho una propuesta de diálogo pacífico. Hubo durante tres años una mesa de diálogo con la oposición en República Dominicana. guiada por diversas personalidades mundiales, zapateros entre ellos y la noche en donde debe de llegarse un acuerdo de una transición, elecciones, proceso de reconstitución constitucional. se cae la propuesta, un llamado a Estados Unidos y ya no había acuerdo porque a Estados Unidos no le interesa recomponer, comillas, un sistema democrático en Venezuela. Le interesa obtener el petróleo por cualquier medio y eso incluye la destrucción del gobierno de Venezuela, no el ejercicio de elecciones libres en el cual Guaidó ha sido un títere. Mira, lo de Guaidó es increíble, es una ficción. O sea, la segunda de hace unos días ha sacado una foto. Las concentraciones de Guaidó son de 150, 200 personas. Las concentraciones en apoyo al presidente Maduro son de millones. Ni una sola foto en los diarios locales, en Mercurio la Tercera. Ni una sola foto. Y lo que hay en primera plana es una foto de encapuchado apedrando policía a la Guardia Nacional Bolivariana y la publican como un hecho legítimo. Si esa foto ocurriera en Chile los tratarían de terroristas. Pero es publicada como una revelación de la lucha del pueblo venezolano en contra de Nicolás Maduro. Yo te diría en esto ojalá hubiera mucho más transparencia y diversidad de opiniones y ojalá Chile se preocupara de la caótica situación económica que tenemos y efectivamente menos de Venezuela porque yo creo que Venezuela a Venezuela ¿por qué no fueron los hijos de Piñera a Cúcuta? Porque había un show, no había negocio. Fueron a China porque había negocio. Eso es lo que yo creo de un presidente que le encantan los negocios. La actualidad está marcada también acá por una polémica interna en Chile muy fuerte con respecto al costo de la energía eléctrica y los medidores inteligentes. Es una situación que para usted está clara porque ahora anunciaron que hay un alza del 10, y tanto por ciento y que va a haber otra alza en julio de un 6, y tanto por ciento. Han negado que pueda llegar al 20 o 25 por ciento el incremento de los precios. Pero de todas maneras esa es una parte de la historia junto con los medidores inteligentes que ahora lo flexibilizaron y dijeron que era totalmente voluntario adoptar un sistema de esta naturaleza en el consumo que tienen las familias en sus hogares. Sergio, hay instalados 500 mil medidores por parte de NEL, Chile, en la región metropolitana, en la quinta región, 500 mil medidores no certificados. Lo reconoció la ministra de Energía, la Comisión de Energía del Senado que nos dice no, si están certificados, pero aún falta la norma. Yo le digo a la ministra, usted me dice que están certificados y aún no tenemos norma, o sea, y llegan y nos instalan. O sea, ese es un abuso, es una política de los hechos consumados. Lo que hemos dicho desde el inicio, de acuerdo a los estudios de la Universidad Tecnológica de Amsterdam, 583 por ciento de alza en las tarifas eléctricas. La Universidad de Massachusetts, Estados Unidos, y muchos especialistas locales revelan de que el mecanismo tecnológico lo que ha generado como primer paso es un alza en las tarifas pues te miden hertz, te miden bandas en que el antiguo medidor de ruedita no medía. Entonces, para hacerlo más simple, si tú enchufas tu celular, cargas tu celular, retiras el celular, pero dejas enchufado el cargador, te va a cobrar la energía del cargador porque mide, por cierto, energías mucho más finas. Sería como un cobro vampiro. Y además nos dicen esto va a saber, van a saber cuánto consume energía en tu casa. Entonces, cuando alguien le diga no, me quedé en la casa viendo televisión, te van a decir no, no estuvo en su casa. Su lectura indica que usted no consumió energía en su casa, o sea, es un medidor además espía. Y además de eso, que tiene imperfecciones. Entonces yo digo, no cambio mi medidor. Ese es nuestro mensaje. Y si se lo cambian contra su voluntad, es un hurto. Hemos hecho una denuncia en el Ministerio Público de Concepción con personas de Walpén, de Coronel, que le sacaron el medidor, se lo sacaron a mi mamá en Santiago. O sea, en la tercera edad no la respetan. Le cambian el medidor, le dicen que tienen que cambiárselo, se llevan el viejo, pero en el caso que se hayan llevado tu medidor, es un hurto. Artículo 172 y 84 del Código de Procedimiento Penal, artículo 463, 64 y 65 del Código Penal. Si te retiran algo de tu propiedad con violencia, es robo. Si hay apropiación de objetos sin violencia, es hurto. O sea, las compañías han hurtado los medidores de la gente, pues lo han sacado sin su consentimiento y sin su conocimiento. Entonces, tenemos que regular esto. Para eso yo he presentado un proyecto de ley con una larga lista de condiciones que tienen que tener los medidores, lo está discutiendo el Senado y el gobierno, cada vez que habla la ministra, cambia listas. Se ha dado vuelta a carneros. Primero que eran 10 lucas, 10 mil pesos de pago. Primero que lo iban a pagar igual todo. Ahora dicen que no, no lo van a pagar. Ahora que es voluntario durante seis años. Mira, nadie entiende nada. La gente está muy desconfiada y mi llamado es que la gente no deje cambiar su medidor hasta que no tengamos una ley transparente, conocida y que al final quede demostrada su utilidad. Porque esto se aprobó en el Senado, Sergio, un día con 14 votos a favor, habían 14 senadores en la sala, casi sin debate, porque era la ley Horvat. Quiero decir que me dio tal vez un sentimiento de mucho cariño para Antonio, que fue el autor de la ley que permite que tú le vendas energía solar, sin tal energía solar, le vendas energía al sistema, la que te sobra, y para eso es necesario el medio inteligente. Pero creo que no se preveyó todo el debate que se ha suscitado y el gobierno sigue dando señales muy confusas de qué va a hacer, qué va a hacer. Yo diría, mira, que no haga nada, la gente no quiere pagar un medidor que después depropiar a la empresa y en segundo lugar centrémonos en las tarifas, porque eso sí que le va a doler a la ciudadanía, porque el modelo de cálculo de las tarifas es lo que está provocando una alza del 23% porque subió el dólar. Es decir, entonces, ¿sabes qué es lo que hay que hacer? Tenemos que revisar el sistema tarifario, porque si vamos a depender del dólar y el dólar depende de Trump, de Estados Unidos y cuando suba el dólar o baja el dólar y nuestra electricidad baja o suba, estamos en un problema. Queremos entonces discutir un nuevo sistema de cálculo tarifario que la gente comprenda que efectivamente cause los menos impactos económicos de alza porque hay gente que gana una pensión, Sergio, tú lo sabes, lo hemos conversado muchas veces, de 120 mil pesos, no puede estar pagando 30 mil de electricidad, la gente está desesperada, ahora viene el invierno, ¿sabes lo que me dicen que estás haciendo? Están desconectando los aparatos eléctricos porque este país se ha llenado de aparatos eléctricos ante las compañías y todavía te venden todo lo eléctrico que tú quieras para mayor consumo y hemos tenido la tarifa más alta o la segunda tarifa más alta de América Latina. Tenemos que rediseñar la empresa modelo y cómo se calcula el cobro tarifario y ese es el desafío. Los medidores, primero, tranquilidad, claridad, el alza de tarifa, discutamos la hora porque hay una pésima noticia y por lo menos la tercera de hace un par de días decía que el gobierno le va a echar la culpa a Bachelet y a Pacheco. O sea, gastamos toda la energía en buscar un culpable y no en buscar una solución. A la gente le interesa un bledo quién va a ser el culpable, la gente quiere soluciones y yo invitaría al gobierno y a los senadores de gobierno a buscar soluciones. ¿Qué hacemos para resolver el problema? No es tu culpa o mi culpa. La gente no quiere responsables, quiere que las tarifas no suban y esa debería ser nuestra preocupación. Senador Alejandro Navarro se nos pasó volando el tiempo. Bueno, así fue. El senador Alejandro Navarro en la región del Bío Bío aquí en Profundidad de Campos en el canal del Senado y Radio Universidad Central. Senador, será hasta la próxima. Gracias a ti. A usted hasta la vista.